Un 23 de junio 1969, en lo que fue considerada la pelea del año por la revista Ring, Joe Frazier venzó a Jerry Quarry por el título de los pesos pesados. Frazier tenía 23 y 0 en ese momento y era dueño del cinturón de campeón a sus 25 años. Quarry, con 31 y 2 y 4 empates, fue nombrado el boxeador más popular del 1968 al 71. Frazier y Quarry tuvieron una revancha que también ganó Frazier en el 1974, cinco meses después que perdiera su segunda pelea ante Mohamed Ali. Un 23 de junio, pero en el 2003, robándose el intermedio en un partido ante los Dodgers, Barry Bonds se convierte en el primer jugador en toda la historia de las grandes ligas, con 500 cuadrangulares y 500 bases robadas. Bonds terminó su controversial carrera como líder histórico de honrones con 762 y 514 bases robadas. En el 2005, un 23 de junio, las escuelas de San Antonio vencen a los Pistons de Detroit en el juego 7 de las finales de la NBA para coronarse campeones. La serie fue la primera en 11 años que se iba al máximo de 7 juegos. Tim Duncan ganó su tercer premio de jugador más valioso en unas finales al promediar 20.6 unidades por partido.